El protagonista tampoco tiene nada que decir, bastante dijo el domingo por la noche. No voy a decir nada, no voy a decir nada, de verdad. Creo que no tiene sentido. Con todos estos ingredientes, en el primer entrenamiento de Gerard con la selección, un hombre sobrevolaba por la ciudad del fútbol. Pique salió a entrenar solo y en el momento de formar en círculo y ante la duda de dónde colocarse de Bartra, la mano de Casillas aparece para que sea Mark y no Pique el que se sitúe a su lado. El cabiz bajo Gerard esboza una sonrisa al ver la escena. Y así queda la foto con Pique separado por Bartra de Casillas y de un Ramos que desde la distancia dirige su mirada hacia el central del Barça.